El BNES 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 Tenemos la ley, después de 5 años de lucha, tenemos la ley. Tenemos un número de ley. Tenemos ya una protección legal. Ahora a partir de este momento lo que hay que lograr es efectivizarla. Está todo muy cambiado. No llovía cuando nosotros vinimos, después llovió y nos inundamos todos. Fue mucho más rápido el avance de la organización, por solo lo que se entendía era valioso preservar. ¿La Laguna de Rocha es un problema exterior de Echeverría o es un lugar que es proveedor de un montón de cosas para toda la cuenca y para otras cosas? Fue muy lindo realmente, ahí le dije yo quiero vivir acá. Sí, me gusta mucho la laguna. Ir a mirar cómo anda todo adentro de la laguna, cómo se van cambiando desde el camino del agua. Creemos que hay una energía especial en este lugar, como que sentimos una energía particular. En estos bosques de Seiza nuestro padre nos acompañaba, estaba con nosotros. Ese perón, ese luchar, ese volver. Como que lo vi yo, con los ojos de esta cara. La vida me fue llevando de un lado a otro, hasta llegar acá. ¡Gracias! La vida me fue llevando de un lado a otro. Una vida me fue llevando de un lado a otro, hasta llegar acá. La vida me fue llevando de un lado a otro, hasta llegar acá. ¡Gracias! ¡Gracias!